El super escalón motorizado, compuesto por material y operado por expertos combatientes, están en condiciones de ser empleados con éxito en cualquier lugar de nuestro abstenso y variado territorio. Al mando del super escalón motorizado, desfila el brigadier general Don Juan Fernando Stuben Silva. Inicia el desfile del turbo escalón motorizado, una agrupación de armas antiblindaje, al mando del mayor Mauricio Palacios Amigo. Los vehículos de la agrupación antiblindaje corresponden a Jeep Land Rover Santana y Ford U50 de alta movilidad y rapidez en sus desplazamientos. Están equipados con cañones sin retroceso de 106 milímetros y tienen la ventaja de utilizar cualquier tipo de munición. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Un grupo de artillería del Regimiento de Artillería Nº1TACNA al mando de su comandante Teniente Coronel Don Caro Larron Dodoloso. ¡Gracias! Esta unidad está consuelta por 12 obuses de 105 miligros Tractados por vehículos único, todoterreno De fácil emplazamiento Con la ventaja de utilizar variados tipos de munición ¡Gracias! La agrupación de infantería mecanizada Compuesta por un batallón de vehículos curutú Al mando de la agrupación Desfila el mayor Sergio Reicher Picosi Estos vehículos pueden ser utilizados en cualquier tipo de terreno Y dentro de sus características Pueden ser empleados como carros de transporte de personal Carros comando, antiaéreos y anfibios Destacándose además por su gran velocidad Inicia su desfile Una agrupación blindada Compuesta por carros MOA de transporte de personal Y tanques M41 Al mando de esta agrupación Desfila el Teniente Coronel Don Alfonso Neira Hernández ¡Gracias! 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 Los carros MOA son vehículos aptos para todo tipo de terreno Amfibios y de poco peso Sus grandes capacidades Les permiten ser empleados entre otras Como carros comando y antiaéreos ¡Gracias! 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 La primera presentación del Sun Escalón Autorizado Una agrupación de tanques M41 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.